Con otros seguidores de San Juan Libre y Ancho Informa, nos encontramos en Avenida Los Tusílabos a la altura del paradero Selima, a media cuadra del Banco de la Nación. Como podemos observar, una tubería de desagüe se ha roto y ha comenzado a filtrar debajo de la pista. Estamos exactamente en Avenida Los Tusílabos, el escuadrón de rescate de la municipalidad está trabajando ahorita en poder meter el agua. Como observamos, aquí fue el epicentro hace dos años, donde se reventó una tubería. Y, nuevamente, al parecer, nuevamente se ha roto la tubería. Estamos en Avenida Los Tusílabos, a media cuadra del Banco de la Nación. Compartan la transmisión. Las calles están cerradas, ¿ok? Las calles están cerradas a la altura del Banco de la Nación, está cerrado. Toda la Avenida Tusílabos está cerrada. Estamos en vivo y en directo, aquí en la calle Los Tusílabos, a altura del paradero 7 de Las Flores, dice Lima, a media cuadra del Banco de la Nación. Se ha roto una tubería de desagüe, exactamente, exactamente, en el mismo lugar y epicentro donde ocurrió hace dos años la inundación de varias viviendas. Está muy emposado, como verán, está muy emposado, más o menos 20 centímetros de alto de agua, emposado. Esperemos, el olor es muy, muy, no, feo, muy, muy, huele muy mal, el olor es muy fuerte, huele muy feo. Estamos a media cuadra, a media cuadra del Banco de la Nación, estamos en Tusílabos. Podemos observar que los esfuerzos de serenazgo están por meter el agua, están metiendo el agua ahí a una boca de desagüe, pero por el otro lado está saliendo con mucha intensidad. Esperemos, los vecinos están preocupados, sobre todo los que viven aquí en el Frontis. Es en el mismo hueco, de aquí comenzó, originó todo el desagüe hace dos años. Vamos a observar, nos vamos a acercar, ya han abierto la tapa del desagüe. Los trabajadores de Seapal, en este momento están trabajando en poder destapar la boca del desagüe, y que pueda filtrar todo el agua ahí. Un trabajo muy fuerte. Vamos a seguir informando. Estamos en Avenida Los Tusílabos, a media cuadra del Banco de la Nación. Estamos en el mismo lugar y epicentro donde ocurrió hace dos años una inundación y rotura de desagüe. Lamentable, los vecinos están muy asustados, muy preocupados, muy preocupados. Y han comenzado a poner cercos al fronte de su casa, arena, por cualquier emergencia. El olor es nauseabundo. Vamos a seguir informando en unos minutos. Volvemos.